No, 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 se fue. Démosle un ministerio. No, espera, espera, se fue. La condenada se fue ya, ¿no? Ay, qué buena noticia. Qué lindo se empezó con buenas noticias. ¿Viste la salida de escena? Sí, sí. Pero estaba viendo y entonces como tenía alguna reunión, no terminaba de verlo, ¿no? Estaba enfurecida. Mirá, digo, no, se fue la condenada. Qué lindo se empezó con buenas noticias. Al llano. No falta para el llano. Sí, sí, totalmente. Qué lindo se empezó con buenas noticias. Hacía tiempo que no merecíamos una buena noticia. Años, ¿no? Años, sí. Qué va, llora. Veinte años, veinte años. Bueno, ¿qué ministerio le damos a Nelson? No, Dios me libre, nada, nada. Empapado. ¿O no? Claro, algo. Merece algo así. Pero digo, no, pero espera, tomemos conciencia. Veinte años, Cristina. Veinte años, veinte años y casi nueve meses de este castigo que ha sido el kirchnerismo. Como las plagas de Egipto. No, tremendo, tremendo. Una plaga. A ver, a ver. Una peste, efectivamente, ¿no? A ver, bueno. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí o no? ¿Estás todavía? ¿Todavía no se fue? No, está escondido este hombre. Ah. Me iba a contestar. No. Javier, ¿cómo se siente después de la proclamación? Claro, claro. Hola, Cristina. Hola, Nelson. ¿Cómo está? Muy contento, muy feliz. Me volví a abrazar con José Luis Esperta. Claro, claro. Cierto, cierto. Sí, 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 claro. Taba una raza. Taba una raza. Y se lo vio emocionado, presidente. Ahora le pongo a decir presidente. Claro, claro, claro. Sí, sí, digamos, o sea, bueno, son esas cosas lindas de la vida, ¿no? Claro. Y usted cuando miraba y decía, mira la casta acá toda. Está en metacastas. Está votando. Claro, claro. Sí, sí, de golpe la casta tiene que proclamar al ciudadano. Me encantó cuando la señora condenada por corrupción dijo, el ciudadano Javier Milei y la ciudadana Victoria Villarueva. Sí, claro, claro, claro. Está muy bueno, así es, así es. Pero me hinchó bastante las pelotas, querido. No te vas a creer que lo dije porque quería. Sin duda. Ay, cómo disfruté tu cara de drupi. Totalmente. Ya te voy a ver rodeado de marchitas y piquetes por el ajuste que vas a hacer. Totalmente, efectivamente. Los estamos esperando con Patricia Bullrich. El pelífero de la ultraderecha. Totalmente. Reíte ahora, reíte que ya vas a tener tiempo para poner otra cara. Eso es verdad, eso es verdad, eso es verdad. Te digo que le diría esto a esta mujer. Sí, claro, no, 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 realmente. Son esas cosas que vos ves y decís, totalmente, vos ves la cara en la cara diciendo, no lo puedo creer. No lo puedo creer. La cara de Cecilia Moró también. También. Cara ocho. Cara ocho. No sé por qué Claudia Zamora estaba con esa cara, si cuando termine el mandato el marido va a ser ella gobernadora. Claro, tenés razón, ahí sigue la hegemonía. Ahí se da lo que había planeado Néstor Kirchner y la vida frustró, ¿no es cierto?, con el fallecimiento de Néstor Kirchner. Uno y uno, uno y uno, uno y uno. Las tres que estaban ahí presidiendo la ceremonia, admiradoras de Marcela Feudales. Es malo. No, 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 totalmente. Es malísimo. Escúchame, presidente. Sí, sí. ¿Y se le ocurrió alguna canción para cantarle esta versión de la casta que hoy entronizó? Claro, claro. Hola a todos, yo soy el león, rugió la bestia en medio de la avenida, se escondieron sin entender. Panic Show a plena luz del día, por favor no gustan de mí. Yo soy el rey de un mundo perdido, soy el rey. Los devoraré. Los devoraré toda la casta es de mi apetito. Es tremendo, es tremendo, es tremendo. Es tremendo, es tremendo, es tremendo, es tremendo. Escúcheme, Javier, ¿y quién llevó alguna motosierra para dejarla ya ahí en el Congreso? Claro, claro, claro. No, ya empezamos con el cierre de la Secretaría de Comercio, digamos, que es la madre de todas las torsiones. Claro, claro, donde estaba Tongolini, claro. Perdóneme, le puedo hacer una pregunta de una lectura de ese tema. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Usted cierra la Secretaría de Comercio porque para usted el Estado no tiene que intervenir en los precios? Eso es una cuestión del mercado. Sí, claro, por supuesto, digamos, ya hemos visto, hay un libro muy famoso que es 100 años de control de precios. Sí, sí, sí. Ni tiene años de fracaso. Totalmente. O sea, así que... Totalmente. ¿Cómo describe al mercado? ¿Usted qué diría? ¿El mercado es bello? ¿Qué diría? ¿Cómo describe al mercado? Mercado somos nosotros. Muy bien, muy bien, muy bien. El mercado somos todos. Muy bien, somos todos. Somos todos nosotros. No, no, no. La patria es el mercado, está bien. No, no, no. Y por eso digamos, y se fue Tongolini también, que más o menos... Saluden a Tongolini que se va. Y sus figuritas. ¿Se acuerdan de la reunión de las figuritas? Fue una cosa increíble eso. El metamorfoseado Tongolini que cuando era lo que llamábamos para los programas de radio, decía la misma cosa de Milley. Decía la misma cosa que dice Milley. Antes de ser funcionario. Sí, claro. Pero tiene memoria flash. Pero le va a hacer alguna despedida a la Secretaría de Comercio. Claro, claro, claro. Porque mire que tenemos nombres tristemente célebres ahí. No hay plata. No hay plata. No hay plata. Muy bien. Ni para un sanguchito de miga, nada, ¿no? ¿Se acuerda? Pasó por ahí Guillermo Moreno. Mamita, mamita. Los que pasaron por ahí. De Mendiguren. De Mendiguren. Pasó Aníbal en un momento. Totalmente. Aníbal Fernández pasó por ahí. Sí, sí. Augusto Costa. Feletti. 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 Sí. ¿Se acuerda? Pero eran épocas. Eran otras épocas. Esto no tiene nada que ver. ¿Cómo? Bueno, pero estuvo ahí. Pero estuvo ahí. Era peronismo. Era peronismo eso. Sí, pero hace como 20 años. 20 años. Sí, es verdad. Buena memoria. 20 años. Sí, ¿se acuerda? Es que usted sé cuánto está. Claro, usted no se va más tampoco, ¿no? Usted tiene para el Guinness a nivel. Y yo soy dualdista portador sano, empecé con dualde. Usted es todo. Menemista, también menemista. Menemista, ¿se acuerda? Cuando era menemista salió en el baúl del auto de la Intendencia de Quilmes, ¿se acuerda? Que lo imitaba Lilita. Claro, claro, sí. ¿Se acuerda Lilita que lo imitaba Níbal? No, 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 no. La señora, no, 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 no. La señora Carrió se copió de mí. Yo fui el primero que innové y que para evitar todo tipo de disturbios y de agresiones salí en un baúl. A ver, digamos todo, Aníbal. Eso yo lo había hecho Cacho Castaña. Sí, claro. O no, no diga que lo imitó usted. Y Lilita se mofaba de usted. Claro, claro. ¿Se acuerda? Habría que hacerle un homenaje a Cacho Castaña, la que vivió. Lo que comió Cacho, lo que comió. Sí, porque usted rajaba por otras cuestiones, no por amoríos. No, mamita, no. Estaba buscando la justicia, ¿te acuerda? Claro, una cosa es rajar de un juez, otra es rajar de un marido. Mamita, mamita. No, 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 ni mi edad, ni mi edad. El peor es, digamos, el quilombo, quilombo es rajar de Carlos Monzón. Con la justicia se arregla. Claro, claro. Escúcheme, escúcheme una cosa, Aníbal. ¿Y está considerado hacerse libertario o no? Claro, claro. Pero usted podría hacer lo mismo que hizo Scioli. Me quedo como el pichichito, tal vez. Sí, sí, sí. ¿Y hay un lugar en su corazón peronista, dualdista, menemista, quilombo para ser libertario? Claro, claro, sí. ¿Qué contorsión? Absolutamente. El que las hace, el que las hace, las paga. El que corta una ruta, una calle, palo. El que roba, a la cárcel. ¿Y por qué no lo hizo? ¿Por qué no habían ganado los narcos? ¿Se acuerdan cómo ustedes decían ganar a los narcos? ¿Qué está diciendo ahora? Bueno, pero ahora les tocó perder. Ahora les tocó perder. ¿Perdieron los narcos? Llegó el momento, señores, se va a construir la cárcel Cristina Fernández de Kirchner. Y ahí van, ahí van. Mirá, colterita en el aire. Muy bueno, mamita, mamita. No, lo importante es que, digamos, no tanto chiste, porque hay más de uno. Scioli es el más compijo, pero ojo que hay otros, ¿eh? ¿Qué se quieren quedar? Están todos panquecando en el aire. ¿Y usted para qué se ofrece, Aníbal? ¿Para qué se ofrece usted? Yo, para lo que sea, he sido ministro de Trabajo, jefe de Gabinete, ministro del Interior, ministro de Seguridad, lo que sea, soy polirubro. Soy abogado y contador. Dicen que quedaba un puestito en maestranza, otro en la cocina. ¿Eso le interesa o no? No tengo ningún problema. Totalmente. No, ningún problema en elaborar el menú de la casa. Totalmente. Le faltó, le faltó, se olvidó. Senador, jefe de Gabinete, interventó en yacimientos carboníferos fiscales. Tiene razón, Nelson. Eso también, eso también lo fue. Un hombre récord. No, tremendo, tremendo usted, ¿eh? Sí, tremendo. Hasta el Ministerio de la Mujer te agarro todo. Sí. No me agarre. No va a ver ahora. Muy bueno. No decidí. Me despilo, me despilo el bigote y me hago llamar Aníbala. Aníbala. Aníbala, Aníbala. Y no, para la onda que se viene debería ser algo así como Hannibal. Sí, claro. Sí, sí, por supuesto. Es muy bueno, es muy bueno. Es un poco más gótico. No asustemos a la población. No asustemos más a la población. Lo que merece la población es tranquilidad. Claro. Una vez por todas. Claro, claro, claro. ¿Sabe la tranquilidad que da ver a la señora que se va? No, sí, es una cosa buena. ¿No sabe la tranquilidad que da? Sí, sin duda. Yo tengo una tranquilidad total. Me imagino. La señora que no es historia, es prehistoria. Prehistoria, prehistoria, es impresionante, es impresionante. Y está llegando el presidente Millet y ha proclamado al hotel. Sigue con los lentecitos en el eje de la mano, no sé por qué. Parece Nelson con la valijita. Totalmente, totalmente. No se lo saca a nadie. Es muy bueno. Qué cosa. Es muy bueno. Bueno, qué momento. Esperá, gran momento ahora el que se debe estar riendo todo esto, viendo la salida de la condenada, es el embajador. El embajador está viviendo un momento de globo. Embajador. El embajador. Después que Diana Mondino lo confirmó, mamita. Ambassador. Mamita. Ambassador. De Brasil, más ni menos. Un destino importantísimo. ¿Cómo le va, Pichichi? ¿Cómo está, amigo? ¿Cómo está? ¿Cómo está, amigo? ¿Cómo está? Cuéntenos qué va a cambiar usted para que hace la transición con usted mismo. Claro, claro, claro. Sí. No, ahora lo que se viene es mucha más agujeridad. No vamos a consumir tantas pechoadas. No van a chonear, digamos. Únicamente voy a comer los alpajones de Nelson. Sí. Que elabora tan magistralmente y de manera tan amorosa para sus compañeros. Ese va a ser de ahora en adelante mi alimento. Y ya, Nelson, quiero decirte que hemos hablado con un par de confiterías acá, de Curitiba, de San Pablo, para que puedas vender tus alfajores. Este intercambio ya lo estamos generando a partir de ahora. Sabe que tuvimos una idea con Nelson, porque como son alfajores con dos tapitas, le pensamos ponerle la doble Nelson. Claro, está muy bueno. Claro, porque son de doble tapita. Y le podemos hacer una versión con un dulce de membrillo, si al embajador le aparece o no. Con mucho gusto, con mucho gusto. Es muy bueno. Es como una pastafrola redonda. Claro. Es muy bueno. Lo que hay que mantener sobre todo, el dulce, el relleno, lo podemos discutir. Pero las tapas, eso es algo... No, es innegociable. El comedor nuevo, con las pastafloras que me empatan. Claro. Que me empatan. Se pega. Y esta masa, en el buen sentido, no me estoy poniendo a la otra persona. Sin ofender, sin ofender. Esta masa del bien, esta masa del bien, que elabora Nelson, que tiene un punto al limonado. Masa, masa, masa. Esa masa que elabora Nelson, es el producto que queremos mantener. Y lo ideal sería hacerle con chocolate una N. Ajá, dos N, porque es la doble Nelson. Claro, claro. Es muy bueno. La docena es de los dos lados. Muy bueno. Lo queremos hacerle. Cuántas ideas tiene el embajador. Pero el embajador, qué productivo, qué creativo. Lo ha estimulado esta llegada de Millet y esta designación, ¿no? Pues, o sea, se ha desbloqueado los niveles de menemismo que yo tenía encapsulado. Así que, ahora estamos todos felices. Y si hay alegría en Cancillería, no se imagina. Claro, claro. Pero le quiero preguntar algo muy importante, embajador Nietzsche. Que sabe hablar cuatro idiomas, como Pichichi, viene una que sabe hablar cuatro idiomas. ¿Usted tiene rabino, Pichichi, o no? Yo que usted, voy buscando un rabino. Para estar en la moda. ¿Para cortarme el...? No, no. No sea grosero. No sea grosero. Para tener una guía espiritual acorde al presidente. Totalmente, no sea grosero. Escúchame algo. Mis guías espirituales son Mateico, los Pimpinela, Montañer. Escúchame, embajador. ¿Vio la cara de la condenada hoy en la asunción? Qué hermoso. En la proclamación, ¿vio? Qué hermoso. Qué hermoso. Usted está disfrutando mucho últimamente, ¿no? Sos un converso. Yo sabía que vos estás un arrastrado. La cara de empomado de Masha el domingo de la elección. La cara de esta... Escúchame. Usted en la campaña pasada le entregó a Lula un gorrito de la Cámpora. ¿Se acuerda? Sí, se acuerda, se acuerda. Sí, esas imágenes son jodidas para usted, embajador. Ahora, ¿qué gorrito le va a entregar? El gorrito decía CFK. Claro, todo mal. Ahora tiene que entregar otro gorro. ¿Qué va a hacer con eso? ¿Qué va a hacer ahora? Con la letra de IPS. Sí, claro. No, ahora tiene que llevarlo a lo que diga Maga. Claro. Make Argentina Great Again. Claro, claro, claro. Ahora, bueno, que diga Maga. Claro, claro. No, pero ese es el programa de Rebor, que tampoco se termina ahora. Claro, se le termina, justamente. No, por eso. Eso se cortó ya, ¿no? Ahora, directamente, es el gorrito que tenía Manuel Adorni. Bueno, le quiero contar que... Cierto, le fue bien con él. Saluden a Manuel Adorni, que se va al gobierno. Totalmente, totalmente, totalmente. Escúcheme. Lo va a tener de visita ahí, ¿eh? Y están diciendo que Marcelo Pagano sería secretario. Radio Rivadavia ha logrado infiltrar al gobierno de Javier Milena. Así que, felicitaciones. Mire, embajador, este programa trae suerte. Qué bueno, qué bueno. Si te ven bien... Te contratan. No, ahí está. Mirta lo va a invitar al embajador, ¿no? Seguramente. Sí, sí, ahora sí lo invito. Hola, Mirta. Cuando quiera, está invitado a mi besazo Daniel y Nelson también. Claro, porque... Mirta, metimos un vocero, parece. Claro, y volvió al redil de Daniel, ¿no es cierto, Mirta? Porque estaba perdido ahí en las olas del kirchnerismo, ¿no? Sí, sí, sí. Estaba con todos esos zurdos. No, no recuperamos. Mirá, acá guardamos ya como reliquias. Los audios que le grabábamos a Dorni. Claro, claro. Sí, claro, ahora tenemos que... Tiene un valor histórico, a ver. Impresionante. ¿Ves? Otro más, a ver. Claro, mirá. No, no es histórico, no. ¿Quién iba a decir? A ver, a ver. Por lo menos, por lo menos va a haber un vocero con mejor comedor, ¿no? Con mejor parque dental. No, no. Mire usted. Fue un poco... En eso mejoramos mucho. Fue un poco... Es otra gente. Sí, sí, sí. Gente más linda, por lo menos. Dios mío. Diga su frase, Mirta. La de si te ven mal, te ven bien. Como te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltratan. Si te ven bien, te contratan. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, Mirta. Excelente. Qué momento. ¿Vio toda la ceremonia de consagración, no es cierto, de la fórmula de mal? ¿La vio a la ya ex vicepresidenta, la saliente vicepresidenta, la vio? A la ya extinta. Extinta. Qué lindo decir así. La condenada, sí, la condenada. Eso persiste. La condenada. La condenada. Condenada, procesada. No es bueno reírse de las personas que están en desgracia. Muy buena. Ay, Mirta. Mirta, usted bravísima. Mirta, vamos, vamos, Mirta, vamos, vamos. Qué brava. Bueno, a ver, vamos a confirmar, tengo que confirmar. A ver, este sábado se suma la mesaza. Sí, a ver, a ver. Guillermo Franchena. Sí. Guillermo Franchena. Sí. Va a estar la mesaza ahí que estrena la nueva temporada del encargado, que está muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, mañana nosotros tenemos a uno de los realizadores del encargado acá. Sí, 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 que nos hicimos. Muy buena, muy buena. También va a estar Soledad Silveira. Mirta, confirmada. Sí, sí, sí. Y Juan José Campanella también va a estar, ¿eh? Uy, qué mesaza, Mirta. Tremendo, tremendo. Este sábado 21 a 30. Seguramente, bueno, adelantando lo que va a ser este verano ahí, estar ahí con derrote en el Politeama, ¿eh? Claro, por supuesto, por supuesto. Y nos podría invitar, Mirta, le falta un lugar a Manuel Adorni, que va a ser el futuro vocero del presidente. Sí, claro, claro. ¿Qué le parece? Sabes que, sí, estaría bueno. Bueno, estuvimos haciendo acá en las redes sociales una especie de concurso para que elijan el título de la obra del verano. No me digas, ¿y cómo va eso? A ver, cuente. Miren, acá, por ejemplo, dice Marcela, dice, viva la libertarico. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Mariela dice, sean de termos y mabeles. Qué bien. Libertad, libertad, libertad. Sí. Pone una, ¿se ofenderá la gente? Bueno, esto es sin ánimo de ofender. No, claro, claro. ¿Y qué más? Acá dice Nacho Codevila, dice, casta sábana. Qué lindo. Sábana, casta sábana, está bueno. Sí. Me gusta. Elías, dice, Elías Daniel Mendoza, dice, 40 años demos gracia. Está bueno, es que también. Está bueno. Muy bueno, muy bueno, Mirta. Silvina, Silvina acá dice, para la obra de Tarico en el verano, el gato, el león y la pata contra tubo. Mirá, los leones solo quieren divertirse, podría ser otra. Está muy bueno. Está bien. A ver qué más casta está, puede ser. Los paladines de la justicia social, sin ventajita. Claro, sin ventajita. Está bueno. Misión imposible, un poder ejecutivo fantasma. Mirá, epa, epa. El karma acá dice, el poli te ama al palo. El poli te ama es muy bueno. Está bueno, ¿eh? No. O sea, está como bordo, eso está como, ¿no? Medio... Pero, no, viva el libertarico, está muy bueno. Eso está bueno. Está muy bueno. Libertarico. Está muy bueno. Sí, sí, a ver qué pasa acá. Sí. Mucha gente está aquí viendo. Está con todo, ¿no? Ahora... Sí, condenados al éxito, viva la casta, la casta la tenés adentro. No, la casta de la alegría. Ese es muy grosero, sí. ¿El champán las deja de loto? ¡No! Pero ahora, ahora, espere un minutito, Mierda, pero, gobernador, usted no lo va a llevar a Tarico. No me interrumpa, querido. No me interrumpa, mierda, carajo. A propósito de esto, Mierda, pero escúcheme, gobernador Esqueretti, ¿usted no lo va a llevar a Tarico a Córdoba? Por supuesto, lo estamos esperando. Por supuesto. ¿Usted qué va a hacer, su esposa, la presidenta provisional del Senado? ¡Epa! ¡Epa! ¿O no? Estamos negociando, porque si algo no me gusta a mí, es el nepotismo. Claro, 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 claro. Me imagino. Me imagino. Así que eso lo tendrá que decidir el señor presidente. Pero ya, a la altura que vamos, metió un cuarteto ya. Lo dijo la vicepresidenta. Los responsables de la libertad avanza tienen que ser los que nombren al presidente de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Así que, a mí no me desagrada una Lilia Lemoyne dirigiendo la Cámara de Diputados. Mirá, es extraordinario. Su línea política en la libertad avanza sería el Fernet Avanza, por ejemplo. La Kurda Avanza. La Kurda Avanza. Muy bueno, muy bueno. Qué bien, porque vio que su proyecto del billete, de la nueva moneda, el culiao, quedó en la nada, porque usted no ganó al final. Pero, claro. La Kurda Avanza no está mal. Si falla Toto Caputo desarmando la Lelic, ya tenemos para salir a la cancha mil millones de culiadas. Ah, la miércoles, no diga. Claro, claro, claro. ¿Y con qué los imprimió? ¿Con la maquinita? Claro. ¿Con la maquinita de Amado? Una cordobesa, una cordobesa. Lo imprimimos en los talleres de impresión donde se imprimía la revista Hortensio. Van a venir con chistes esos billetes. Van a venir con chistes, muy bueno. ¿Te acordás los bazocas? Sí. Que venían con chistes. Sí, envuelto, envuelto el chiste. Van a ser los primeros billetes que no te van a hacer cagar de hambre, te van a hacer cagar de risa. Está muy bueno. Está muy bueno, gobernador. Está con todo. Qué final de su mandato, gobernador. Con todo, ¿eh? A toda orquesta. A toda orquesta. Como debe ser. Como debe ser. Total. ¿A dónde puso Córdoba usted, eh? Es lo más alto. Es lo más alto, por supuesto. Le dejó la vara muy alta a Yorlora, ¿eh? Bueno, esperemos, esperemos que pueda ser un buen gobierno. Claro, claro. Sí. Pero, esperemos, por el bien de los cordobeses. Y por supuesto, el resto no importa, pero por el bien de los cordobeses seguro. Seguro. Y que no se ande dando vueltas, ¿eh? Por favor. Y aparte, si no anda bien, usted no vuelve más a Córdoba. Claro, claro. Mamita, ¿no? Bueno, yo ya he sido tres veces gobernador de Córdoba. Ya, demasiado. Tres veces. ¿Te imaginas que ya? Tres veces. Tres veces, demasiado. Superave. Superave. Cuando entro al con banking, digo, ya está. ¿Y qué se ve usted liderando el PJ? Para mí ganas tiene de liderar el PJ usted. Vamos a ver. Primero tenemos que sacar la grasa Kineri. Después de eso... ¿Mucha grasa? Vamos a ver. Vamos a ver. Es muy bueno. Vamos a ver. Que no tuvo éxito Prat-Gay sacando la grasa militar. Claro, claro. Ahora es el momento. No hay momento para tibio ni para grado alí. Bueno, qué fuerte, qué fuerte. Bueno, ahora con Adorni viene la dieta intermitente. Con Adorni, ojo, ¿eh? Van a tener que sufrir ahora ustedes, porteños curiados. Ahora ustedes van a pagar el boleto lo que vale. Van a pagar la tarifa lo que vale. Ahora van a sufrir ustedes. Muy bien. Con lágrimas de porteños y con sangre de porteños, haremos la nueva Argentina. Pero qué no lo digo, gobernador, escúcheme una cosa. Usted quiere liderar el peronismo, ¿no? ¡Epa! Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Epa! Primero... Vamos a ver. Ya lo he dicho. Tenemos que sacar la grasa que inherite después. No dijo que no. Porque, seamos sinceros, el triunfo del peronismo en Córdoba... Y primero tengo que poner un par de carguitos más en el gobierno. Después ve. Usted logró que triunfe el peronismo en Córdoba y luego que la oposición gane en la presidencial, digamos. Entonces, es una provincia importante. Está entre usted y Kicillof la cosa. Claro. ¿No? No me hagan reír. Kicillof, ¿qué puede? Por favor, ese tarzán de maceta. ¿Quién puede liderar? ¡Ay, gobernador! Se le salió la cadena. Ese inspector de Zócalo. Por favor. Ese lilliputiense. ¿Quién puede liderar? Por favor. Usted dice que no es peronista, Kicillof. Está insinuando que no es peronista. Tenemos, primero, primero, Axel, con todo respeto, tenemos que levantar el muerto que nos dejaste por la estatización de YPF. Después, vamos a ver si tenés uñas de guitarrero para lo que viene. Qué momento, qué momento. Bueno, Carlos, Carlos, qué momento todo esto es lo que se está viviendo, ¿no? Qué casino, dirían en Italia, ¿no? Sí, señor, qué casino. Qué casino. Sí, señor. Pues esto es un casino. ¿Y ahora? Mirá, había una fotito de esas estampitas que te regalaban para los nuevos comienzos que tenía un pollito que acababa de romper el huevo y aparecía y decía, ¿y ahora? Claro, claro. ¿Y ahora? Claro, claro, ¿y ahora? Claro, es muy cierto. Sí. Yo tenía uno en mi oficina, en la oficina de ámbito financiero, me acuerdo, de la redacción. Mirá. Sí. Que decía, era un pollito que salía del huevo y te decía, yo los rompo por nacimiento y usted, ¿por qué los rompe? Era un pollito ácido. Otestatario, ¿eh? Irónico, claro. Totalmente, claro, muy bueno. Provocador. Provocador, muy bueno. Un pollito provocador. Muy bueno. Bueno, tengo que mandar saludos acá, me dice, hola Carlos, te pido un saludo, soy santiagueña, vivo en Auckland, New Zealand, gracias por tu gran humor, un abrazo, Verónica Suárez de Vázquez, ¿eh? Mirá, mirá. Gracias. Qué bueno. Un gran abrazo a Javier Garro, sugiere un título para el Politeama este verano, La Tariconeta, La Tariconeta. Me encantó. Está bueno, La Tariconeta. Está bueno, está bueno. Me gusta. Sí. Fernanda también nos manda saludos, Mirta Castro, Marta Jansa, sos muy grosso, Carlos. Luz Acari dice, gracias Carlos por tanta alegría en cada momento, que el universo te compense con todo lo bueno que das para vos y tus seres queridos, por tantas risas. Bueno, muchas gracias. Qué bueno, qué lindo mensaje. El amigo Marcelo Kira dice, hola, Carlos, te dejo un lindo chiste. Doctor, doctor, me pica el traste y además tengo mal aliento. ¿Qué me recomiendas? Horrible. Sí. Por Dios, qué combinación espantosa. No, fija. Dice, pégese un baño, por lo menos deje de comerse las uñas. No. No, 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 no.